30.30, Edgardo Melgar en vivo, comienza ya. Saludos amigos de 30.30, que bueno que están con nosotros. Aquí están nuestros invitados ya esta noche, estamos en vivo en el programa, como todos los domingos a las 8 de la noche. Nos acompaña vía Skype desde Santa Bárbara el abogado Mario Pérez. El abogado Mario Pérez es el presidente de la comisión que elaboró el código penal y coordina también la comisión que está recibiendo a las distintas organizaciones que le dan algunas opiniones, algunas sugerencias y cuestionamientos a este nuevo código penal que tiene previsto entrar en vigencia el próximo 10 de noviembre. Abogado Mario Pérez, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Un gusto estar en su programa y igual saludos a la distancia a los compañeros panelistas de Tegucigalpa. Nos acompaña, muchas gracias abogado, aquí en la capital, el abogado Kenneth Madrid. El abogado Kenneth Madrid tiene más de 16 años de ser maestro universitario de Derecho Penal. Es abogado, por supuesto, y es el coordinador del área de seguridad y justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. Fue redactor del Código Procesal Penal en 1999 y tiene mucho conocimiento, por supuesto, sobre este nuevo código penal para el cual él nos tiene observaciones, tanto seguramente positivas o negativas, o solo positivas o solo negativas. Pero ya vamos a escuchar su opinión, abogado. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Edgardo. Agradecemos mucho la invitación. Muy contentos de estar acá debatiendo sobre este tema tan actualizado, tan interesante para la sociedad hondureña y porque, sobre todo, ha sido muy debatido en los últimos días. Muchas gracias. Así es. Y nos acompaña el abogado Rafael Padilla. Es, bueno, abogado de los tribunales de la República y también forma parte del movimiento rescate del Partido Anticorrupción. Abogado Padilla, gracias por estar aquí. Es un honor, Edgardo, la invitación a aportar luces en la discusión de este Código Penal. Y un saludo a Mario Pérez, un gran abogado. Tenemos muchísimo respeto por Mario. Creemos que esta discusión no debe ser sectaria. Se trata de Honduras. Se trata de un instrumento que debe ayudar a armonizar la sociedad que está totalmente polarizada. Y quiero decir algo alrededor de eso. El tema que hemos abordado en los últimos meses es el tema del asunto de las reformas electorales. Y luego de cinco o seis meses de problemas en el Congreso Nacional hemos visto cómo los partidos políticos, los mayoritarios, por supuesto, Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libertad de Refundación se han puesto de acuerdo para iniciar con este trascendental tema, que es el tema de las reformas electorales y el nombramiento de los nuevos funcionarios electorales, que son los que se van a encargar de velar y llevar a cabo este próximo proceso electoral, tanto de elecciones primarias como elecciones generales. Y yo espero que ese camino es el que se siga transitando en función de darle no solo tranquilidad a la población, tranquilidad al país, al menos en esa área, y también ir preparando el camino, pavimentando el camino para que los próximos procesos electorales sean transparentes, limpios, honestos y que sobre todo se respete el voto del ciudadano. Eso me parece a mí es importante y también me parece positivo. ¿Están de acuerdo con eso? Totalmente. Y yo espero también que este asunto del Código Penal transite ese mismo camino. Sin embargo, quiero compartir con ustedes algunas opiniones de algunos sectores sobre este particular que se han hecho saber a través de las redes sociales. Por ejemplo, vamos con el primero. El Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Sabías que con el nuevo Código Penal de la Impunidad los corruptos pretenden debilitar a la Masi? Ojo con eso. Debilitar a la Masi. Además dice el CNA que este es un Código Penal de la Impunidad y que pretende debilitar a la Masi a fin de asestar un fuerte golpe contra el combate a la corrupción. Por lo tanto, el CNA exige la no entrada en vigencia de esta herramienta del mal. Ojo con lo que dice el CNA. El nuevo Código Penal es de la impunidad que se pretende debilitar a la Masi. Que el CNA exige que no entre en vigencia y que es una herramienta del mal. Vamos con otra opinión. Don Jorge Fara, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Hoy dialogué con Gabriela Castellano sobre la solicitud que presentaremos en el Congreso Nacional junto a otras 30 organizaciones de sociedad civil. ¿Y para qué? El nuevo Código Penal nunca, ojo lo que dice la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, o al menos su presidente, nunca entre en vigencia. Una opinión más. Marlon Brevé Reyes, rector de UNITEC. UNITEC recomienda que se abrogue, es decir, que se elimine, que se anule el Código Penal y se convoque a todas las fuerzas cívicas del país para la elaboración de un nuevo código que se adapte a la realidad nacional y a la cultura judicial hondurina. O sea, que se abrogue, que se elimine el Código Penal y que con todas las fuerzas cívicas se construya uno nuevo. El Colegio de Periodistas de Honduras recientemente dijo encontramos amplia apertura y compromiso del doctor Mauricio Oliva para que delitos contra el honor tengan otro tratamiento fuera de la esfera penal y no restrinjan y violenten la libertad de expresión. Vientos de cambio históricos se avecinan. Esto lo dice el CPH, Colegio de Periodistas de Honduras, luego de sostener una reunión en el Congreso Nacional precisamente haciendo sus observaciones, sugerencias, recomendaciones o cuestionamientos a este nuevo Código Penal. Reitero, entra en vigencia el 10 de noviembre. Yo quisiera la opinión primero del abogado Kenneth Madrid. Este Código Penal en efecto protege a los corruptos, sí o no. Bien, es importante, Edgardo, antes de darle respuesta a su pregunta, tomarme unos segundos para decirle al pueblo hondureño que hay que poner en contexto. Este es el quinto Código Penal que tenemos en Honduras desde 1880 a la actualidad. Este quinto ordenamiento jurídico que tenemos acá en Honduras y que va a entrar en vigencia en noviembre próximo, tal como lo ha decidido el Congreso Nacional, tiene ventajas y tiene desventajas. Ha sido construido en una comunidad jurídica, una comisión redactora que tuvo a bien el Congreso Nacional establecer, pero efectivamente que hay ciertas situaciones que deben mejorarse y tienen que tener algunos argumentos esenciales. No sería irresponsable decir que protege a los corruptos, porque toda conducta prohibitiva que se establece en el Código tiene como consecuencia una sanción jurídico-penal. Establece prisión, que es obviamente una de las garantías sagradas establecidas en la Constitución de la República que es la libertad de locomoción, que sólo se restringe cuando se violenta el ordenamiento jurídico. Además, hay una serie de sanciones nuevas que existen que es la privación de otros derechos, que son privación de poder conducir vehículos automotores, privación de poder tener armas de fuego si los delitos fueron cometidos bajo esas circunstancias, y hay una serie de garantías adicionales, como el tema de las sanciones, como los días multa, y las multas proporcionales, Edgardo, que esto es importante unos segundos que la población lo sepa. En el actual Código Penal es un sistema de prueba tasada, donde paga por multa, por decir una cantidad de 100 mil empiras, el que tiene dinero como el que no tiene. Es una injusticia porque es un procedimiento inconstitucional, en caso, ahora, en el Código Penal vigente, es un sistema escandinavo de días multa, que se paga a nivel proporcional, y es el que más tiene, más paga, y el que menos tiene, menos paga. Por eso creo que hacer una aseveración de tal magnitud sería un poco irresponsable, pero creemos que debemos trabajar también para ver, el Código ha sido aprobado por legisladores, por seres humanos, y creemos que también pueden haber muchas circunstancias, que las podemos ver más adelante, que deben ser mejoradas. Entonces, repito la pregunta, ¿este Código Penal aprobado, que entre en vigencia el 10 de noviembre, protege a los corruptos y promueve la impunidad? Sería irresponsable decir eso, Edgardo, porque el Código es una codificación de conductas prohibitivas, nos dice lo que no podemos hacer, nunca vamos a encontrar un Código Penal que establezca conductas permisivas, y que nos diga lo que sí podemos hacer. Si hubiera un Código que tuviera conductas permisivas, sí favorecería a los corruptos. Creemos que debemos de estudiar los 25 mil abogados que estamos en el ámbito jurídico, ver desde este punto de vista y explicarles. Si hay que trabajar en el tema de muchas sanciones jurídico-penales que tienen que modificarse por efecto de que no llenan los requerimientos de la sociedad hondureña, pues hay que entablar un diálogo franco y sincero con el Congreso Nacional para poder entrar en este tema. Pero que sea un Código de la Impunidad me parece muy responsable vertir esas expresiones por quienes lo hayan hecho. La misma pregunta para usted, abogado Padilla. Pregúnteme. Sí, la pregunta es, ¿este Código Penal protege a los corruptos y promueve la impunidad? Sí, y un sí rotundo. Yo quiero ser muy respetuoso, ¿no?, con el Partido Nacional y con todos los sectores, pero si se bajan las penas de los delitos de corrupción, protege a los corruptos. Y no lo digo ni con odio, no lo digo ni con saña, no lo digo ni con sacando ventaja del programa. Pero las penas, como quienes muy bien lo saben, se bajan. Fraude, enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera. Yo quiero decirte como primera providencia, Edgardo, que el Partido Anticorrupción votó mayoritariamente en contra de este Código Penal. A su vez, yo quiero decirle a toda la opinión pública de que esta discusión viene en un mal momento, porque, y lo digo con respeto para Mario, que fue mi compañero en la Cámara Legislativa, el Partido Nacional está bastante desacreditado. Está desacreditado por el tema de reelección, por el fraude, por las caravanas, por la corrupción. Está desacreditado por la falta de independencia de los poderes del Estado. Y eso te lo dicen los mismos presidentes del área centroamericana, que ni siquiera acompañaron al presidente Juan Jorge Hernández en la reunión de Tuxtla, de este evento que hubo en San Pedro Sula. Entonces, hay que entender de que hay mucha demanda de hacer justicia por el tema corrupción y el Partido Nacional, además de la impronta de narcotráfico, que es terrible, te lo digo sin atacar a nadie, únicamente descriptivamente lo que recogen los medios de comunicación. Y en ese sentido viene un mal momento para esta discusión. La propuesta que nosotros tenemos, y tal vez Mario la puede recoger, es aumentar el término del abacateo legis, que no entre inmediatamente en vigencia el código el 10 de noviembre, sino que amplíen ese abacateo legis para un poco bajar las aguas. Porque lo más importante es la paz social. No podemos seguir polarizando el país. Y sería eso lo responsable. También hay que ver si el código penal va a servir para armonizar la sociedad, porque es una herramienta de unión de los hondureños. No debe ser una herramienta de división. Y si nosotros tenemos la preocupación válida, Melgar, de que el país está polarizado, de que hay muchísima gente que cree que hubo fraude, de que hay muchísima gente que cree que hay narcotráfico en el gobierno, no podemos echarle más leña al fuego. Pero nosotros invitamos... Yo tengo un gran respeto por el doctor Mauricio Oliva. Sé que es un estadista. Pero si ponemos a Honduras como prioridad, el código debe de ampliar la abacateo legis y extenderla uno o dos años más, mientras baja el agua. La opinión suya es que sí favorece a los corruptos, sí promueve la impunidad desde el punto de vista que reduce las sanciones en delitos como fraude, enriquecimiento, entre otros. Melgar, Melgar. No, me refiero, para ponerlo como titular, Sí, te explico algo más. Sí, pero ese es el punto de vista. El código no es disuasivo de la corrupción, porque cuando es disuasiva una norma, pone penas durísimas. Entonces el código es flojo en ese sentido. Y lo otro que plantea es... Mario puede tener una opinión, pero si nosotros queremos castigar y mandar un mensaje para parar la corrupción, para pagar los homicidios, para parar la violencia contra la mujer, deben haber penas duras. Si tú bajas las penas, así lo entendemos nosotros. Claro, y lo otro es que entre en vigencia unos seis meses más adelante. Podría ser. Sí, bueno. Pero esa es mi opinión de dos años, pero serán los actores del Congreso quienes... O sea, que no entre en vigencia desde noviembre y que se le dé más pensamiento a esto. Justo eso. Ya fue como usted, abogado Mario Pérez. Un momentito, por favor. La historia nos ha dado mucho efecto y en ese tema me voy a referir a lo que ha dicho el abogado Padilla. Ahora, nuestro Código Penal actual vigente ha sido reformado una innumerable cantidad de veces. Yo creo que ni siquiera nos recordamos ya cuántas veces ha sido reformado. ¿Para qué? Para endurecer las penas. Y en los periodos de tiempo en los que se endurecieron las penas se dispararon más bien los índices delictivos y subieron. Entonces, aquí y en cualquier lado del mundo para los estudios del derecho penal se lo podrán decir. Endurecer las penas no va a significar un disuasivo de que va a tener una disminución en los índices delictivos. O sea, usted dice hemos aumentado las penas por corrupción en el actual Código Penal. Y ese no fue disuasivo para que no se cometieran índices delictivos. ¿Por qué? Porque el hombre no actúa como un hombre o económicos como lo dice Winfrey Hasenberg el gran estudiante del derecho penal. ¿Por qué? Porque la persona cuando va a delinquir no toma el derecho penal no toma el código verifica cuánto es la conducta que se le va a imponer y luego dice 20 años no, ya no voy a cometer el ilícito no actúa así el ser humano. ¿Se han aplicado más sanciones por ejemplo en estas reformas ¿de cuánto data el Código Penal actual? En 1983 esto es vigencia en el 85. Desde el 85 tenemos este Código Penal a 2019 todavía vigente y usted dice que en todo este tiempo desde el 85 a 2019 se le han hecho innumerables reformas para aumentar penas en temas de corrupción y en temas de narcotráfico. Y estamos peor con el tema de corrupción y peor con el tema con narcotráfico. Exacto, porque el subir las penas no garantiza que los índices delictivos van a disminuir se debe de trabajar de otra forma ya el Código establece los índices de prevención general y especial pero hemos descuidado otros factores de prevención general que deben de nacer desde la sociedad desde los valores éticos, morales y es otro tema que puede salir de la esfera del derecho penal pero tiene que ver con los índices criminológicos del delito ¿dónde nace el delito? Porque usted lo plantea de esa manera pues cualquiera puede decir más hemos aumentado las penas contra narcos y contra corruptos y miren lo que tenemos Es correcto así ha sido la historia de todos los índices Pero abogado Padilla por favor Tengo una aportación ¿Quiénes vino decidido a pelear conmigo hoy? Ningún código penal sirve para detener el delito Lo que sirve para detener el delito es la educación Tú Melgar que fui tu compañero desde que era un niño Tú tienes una gran educación Tú estás lejísimo del delito Mis hijos Nosotros La gente que estudia en buenas escuelas No delinque La gente que delinque La gente que ha abandonado el Estado y no tiene ninguna educación Eso que pasó en el estadio Es decir Es el fracaso de los maestros Es el fracaso de las escuelas Es el fracaso de la educación primaria Además de la familia Además de la De los valores Pero La persona que esté educada La persona que entiende el arte La persona que entiende el respeto La persona que entiende lo que es civilización El decoro Esa persona no delinque ¿Pero tú estás de acuerdo abogado Padilla que entre no necesariamente penas más aumentar penas penas más duras contra narcos Yo creo que el momento histórico de Honduras demanda penas severas ¿Eso va a disminuir el delito? No lo va a disminuir Lo que va a disminuir el delito es la educación Nosotros tenemos que invertir en maestros en profesoras Necesitamos invertir en lo que tienen vocación ¿Entonces de qué serviría aumentar las penas y decir en este código penal Disuadir Disuadir Entonces cuando el código baja las penas invita al delito No Lo que disminuye en una sociedad el delito es un sistema donde no hay impunidad un sistema donde hay investigación del delito donde el Estado se preocupa porque cada situación o cada conducta que está fuera del ordenamiento jurídico es sancionada Es que el asunto es que corruptos van a haber con o sin código penal Es correcto Con más penas o menos penas El problema es el Estado de impunidad Es correcto El Estado debe ser efectivo y debe ser eficiente en la investigación del delito y su sanción correspondiente ¿Sabe cómo está? Ahora que el abogado Padilla Disculpe abogado Mario Pérez solo una acotación a raíz de lo que decía Virgilio Padilla Lo que ocurrió en el Estadio Nacional No en el Estadio en las afueras en los alrededores del Estadio Nacional Con estos individuos que provocaron la muerte de cuatro jóvenes Después de las reuniones después de ese hecho se han dado muchas reuniones al respecto ¿Y qué han concluido esa reunión? En primer lugar castigaron al Estadio Nacional ¿Tuvo el Estadio Nacional culpa de lo que ocurrió? Claro que no Ni los aficionados Ni los equipos Ni el estadio Exactamente Y que van a poner más cámaras de seguridad y que van a hacer esto que hay que arreglar el estadio que la infraestructura que la gradería que los baños del estadio etcétera Me parece que es una discusión ridícula Lo único que tienen que hacer es capturar a los responsables de ese hecho y enjuiciarlos Correcto Tengo una observación Adelante Es correcto Tienes razón pero el tema de la marra es un tema viejo No, por supuesto Yo creo que la responsabilidad Precisamente Yo creo que Precisamente de Rafael de Giro porque es un tema viejo y la autoridad y la autoridad ha permitido la tolerancia ha permitido que esto llegue hasta donde está La impunidad La indiferencia del Estado La impunidad La impunidad Utilizaron las barras para el Estado Porque lo que están ahí son mareos Correcto El Estado de Descomposición Social El día que agarren a uno de eso lo identifiquen lo enjuicen y lo lleven a la carne Exactamente Ahí sí se va a contar Y la falta de ética y valores en el que estos muchachos a finales de los 80 y 90 comenzaron a crecer y la descomposición familiar y todo el esquema en que crecieron ese es el resultado que hoy tenemos Pero desde un punto desde vista sencillo sin tener mucho análisis Es tan fácil como eso Así es Así es Es tan fácil como eso Eso es ¿De qué sirve que el código penal visto desde este ángulo por supuesto no de los expertos ¿De qué sirve tener un código penal con tantos sanciones con tanto castigo con tantos años de cárcel etc. Y matando Con los mareros Y estos tipos siguen haciendo esto ¿De qué sirve? Voy a salir yo con el código penal mire señores mareros ustedes están matando a estos muchachos aquí aquí está les va a caer 50 años Era el ejemplo que les decía el día en que en Honduras el que la hace la pague ese día se empieza a ver una situación ejemplarizante y se empieza a poner orden en este país Yo me quedo con el tema de educación Vamos a un corte comercial Entramos con el abogado Mario Pérez de Santa Bárbara que nos acompaña esta noche presidente de la comisión que elaboró el código penal y que ahora recibe las opiniones sugerencias y cuestionamientos a este código penal Ya volvemos Muy bien estamos con el abogado Kenneth Madrid aquí en la capital él es abogado coordinador del área de seguridad y justicia de ASJ también fue redactor del código procesal penal en 1999 da clases de derecho penal en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras muchas gracias abogado por estar aquí el abogado Rafael Padilla abogado y miembro del movimiento Rescate PAC don Mario Pérez de Santa Bárbara vía Skype presidente de la comisión del código penal abogado bueno ya ha escuchado usted las versiones que tenemos sobre este asunto y las opiniones que hemos visto a través de las redes sociales debilita la masi debilita la lucha contra la corrupción promueve la impunidad no debe entrar en vigencia se debe abrogar ¿qué opinión tiene usted? Bueno mire Gardo primero que comparto totalmente lo expresado por el abogado Kenneth Madrid creemos que lo que más alimenta la criminalidad en un país es la impunidad ¿y qué causa la impunidad? pues no tener las mejores condiciones de investigación en el país de acusación y de juzgamiento cada crimen que se comete en el país que es investigado que es procesado y que es juzgado de la manera correcta va reduciendo pues la impunidad y con eso vamos a ir mejorando la política de incrementar las penas en los delitos pretendiendo que eso mande un mensaje a la sociedad es una política fracasada y si no le cito como ejemplo el delito de extorsión por ejemplo que tiene pena en el caso de darle muerte a un extorsionado a familiares a empleados caso típico el del transporte matar a un motorista de un bus porque se está extorsionando al dueño de esa unidad tiene una pena hoy en día de cárcel de por vida detiene esto al delincuente para no cometer ese delito no lo detiene entonces esa es una política fracasada al final creemos que este código se ha trabajado muy bien se han establecido en él penas justas se ha hecho una graduación de las mismas castigando de forma más severa los delitos más graves y en el caso de los funcionarios públicos cuando uno lee el código casi la totalidad de los delitos se agravan cuando son cometidos por funcionarios públicos ahí tiene usted un mensaje claro de que este código castiga fuertemente la corrupción pública y va más allá hoy el código también tiene un capítulo nuevo de corrupción privada que no existe en el actual código penal porque también es necesario castigar a los corruptos públicos pero también a los privados castigar al que recibe el soborno como también al que lo da y establecer para ellos penas justas en el código se han dicho muchas cosas que no son ciertas mentiras que es bueno aclararlas por ejemplo yo leí un twitter por el reciente caso y sentencia de la señora Rosa de Lobo que decía que no se extrañaría que con este código pronto la iban a ver en un mall paseando falso completamente falso y no voy a entrar en detalles sobre si es culpable o no pero partiendo de la misma sentencia emitida por el tribunal que la juzgó ocho delitos de fraude aunque se le pusiera la pena mínima que tiene establecido el nuevo código penal solo ahí tiene cuarenta años de prisión en esos ocho delitos de fraude más la pena por apropiación indebida agravada y continuada entonces ahí le cito con claridad un caso que con el simple hecho de leer el artículo 482 del nuevo código donde está establecido el delito de fraude y sus penas los ocho casos de fraude por los que fue condonado la señora Rosa de Lobo multiplicar ocho por la pena mínima que podría ser cinco nos da cuarenta de años de prisión entonces establecer en un twitter de que podría próximamente verse caminando ahí en los moles del país creo que es muy irresponsable yo sí considero que este código castiga severamente la corrupción con penas en el delito de malversación por ejemplo que llegan hasta 15 años de prisión en casos agravados cosa que no tiene hoy en día el actual código penal abogado Mario Pérez y que dice entonces es cierto que este código penal rebaja las penas por corrupción mire el código el código hace una graduación de penas y establece condiciones agravantes en todos los delitos en todos ellos hay un delito del tipo básico hay una pena básica que se va agravando por condiciones especiales por ejemplo en los casos de corrupción cuando se dan contra servicios públicos de primera necesidad cuando se dan en criminalidad organizada estableciéndose como ello que es con la participación de tres o más personas todas estas condiciones van agravando el delito y van subiendo las penas que pueden llegar a ser como lo decía en delito de malversación por ejemplo penas hasta de 15 años así que no compartimos que el código haya hecho una rebaja sustancial de las penas si consideramos que ha hecho una gradualidad de las mismas estableciendo gravedad en los casos que deben ser penas fuertes y estableciendo condiciones mínimas en aquellos casos que no lo son por ejemplo en el caso de funcionarios públicos abogados ¿quién es Madrid? ¿cuáles son los delitos dos o tres delitos por los que más son acusados los funcionarios públicos? bueno malversación de caudales públicos violación a los deberes malversación de caudales públicos vamos a ver eso puntualmente malversación de caudales públicos es uno de los delitos por los que son acusados los funcionarios públicos entiéndase diputados ministros etcétera etcétera que ha tenido que malversación de caudales públicos otro delito que han tenido que manejar fondos públicos fraude el cohecho ahí tiene tres y abuso de autoridad abuso de autoridad por ejemplo abogado Mario Pérez en el caso de malversación de caudales públicos un ministro viceministro un diputado es acusado de malversación de caudales públicos el código actual hoy vigente más el que va entrar en vigencia el 10 de noviembre ¿cuál es la diferencia? bueno mire en la malversación de caudales públicos se establece en dos momentos cuando el monto de los malversados no pasa de 100 mil empiras y cuando excede de 100 mil empiras y fíjense algo que era necesario reformarlo el actual código penal establecía la división con un monto de mil empiras al estado le cuesta un juicio en promedio entre pago de investigadores fiscales jueces toda la logística para llevar a cabo un juicio alrededor de medio millón de lempiras si imagina usted lo que es accionar todo este aparato judicial de acusación etcétera por monto de mil de mil quinientos lempiras y establecer penas graves para esos delitos ahí vemos que el código ha hecho un ajuste correcto en establecer un monto de 100 mil lempiras como división para los casos de malversación y desde luego establece penas que cuando el monto no pasa de 100 mil lempiras la prisión es de 4 a 6 años cuando pasa de 100 mil lempiras es de 6 a 9 años de prisión y se agravan estas penas cuando son cometidas en casos de criminalidad organizada y se vuelven a agravar cuando son cometidas contra bienes o servicios públicos de primera necesidad como salud educación etc entonces eso puede ocasionar que la pena llegue hasta 15 años solo para citar en este delito en el caso de malversación de caudales públicos abogado Padilla yo quiero ponerme en la posición de Mario Pérez en el sentido de que esto debe ser algo muy serio yo creo que es condenable o censurable la mentira y el ánimo de confundir dicho esto Melgar yo me quiero enfocar no en los delitos en particular que este tiene más o menos va a conciliar y va a armonizar este código la sociedad esa es la pregunta abogado Mario Pérez tiene respuesta para eso solo voy a terminar lo que pasa es que el código que conteste el código salió publicado no en el mejor momento y en eso si yo comparto con Virgilio Padilla es un momento de mucha crisis social y de mucho odio entre los hondureños entre los que militamos bajo un partido político y otro pero eso no debe detener que el país el hecho de que el país necesita un nuevo código penal y mira Edgardo la iniciativa de un nuevo código penal no viene ni de los mismos diputados fue una iniciativa que envió la Corte Suprema de Justicia hace muchos años son los mismos operadores de justicia que se dieron cuenta que era necesario la aprobación de un nuevo código penal en el país yo respeto muchísimo la opinión de Mario pero no la comparto para mí es más importante la convivencia social armonizar el país la polarización nos está haciendo muchísimo daño desprestigia el gobierno desprestigia la inversión es un caos Honduras así lo veo quizá Mario ve más positivo el país porque solo es una opinión pero fíjate que hay algo que me gusta del nuevo código me gusta que no se destruye la vida de las personas por ejemplo en relación a la actual 58 años de cárcel el caso de Rosalina Lobo de 58 a más de 100 la vida deja de tener sentido y sabes que Melgar yo soy cristiano y en el cristianismo es muy importante darle otra oportunidad a las personas la gente debe pagar y debe pagar duramente pero es como matar y nosotros estamos en contra de esa severidad absoluta pero es cierto que lo que pasa es que por delitos acumulados ya establece el código que en esos casos no estaría más de 40 años privado de libertad de una persona en el caso pero en este caso de doña Rosalina 40 años ¿cuál sería la pena? es decir ¿cuántos años de cárcel máximo podía pasar? 40 40 ¿y el menor tiempo? el menor sería 40 ¿al menor? el máximo sería el máximo que le impusiera el tribunal pero el menor sería 40 porque el código establece que por delitos acumulados usted no puede estar más de 40 años o sea que una persona no puede estar más de 40 años por delitos acumulados por un solo delito por 30 años y por privación de libertad perpetuada también tiene derecho a un beneficio que es la revisión de la condena a los 30 años si obviamente se ha resocializado y si tiene la capacidad de poder reinsertarse nuevamente ¿cuántos años de cárcel va a pasar doña Rosalena? 40 mínimo 40 mínimo si ese fuera el caso porque todavía no nos ha dictado la individualización de la pena pero la individualización de la pena pero la pena mínima son 40 años al entrar en vigencia el código entonces se le aplicaría obviamente lo que establece el código penal que por delitos acumulados no puede estar más de 40 años pidida de libertad un momentito acláreme bien eso bajo el actual código doña Rosalena va a estar en la cárcel ¿cuántos años? en el actual código penal ya establece aquí que efectivamente por la cantidad del tribunal le interpone el mínimo de años que tiene que establecerlo concretamente sí, claro entonces si estuviésemos en el supuesto que se le aplica el código penal que va a entrar en vigencia no puede estar más de 40 años si está en el supuesto del código penal vigente ya establece también que por delitos acumulados no puede estar más de 30 años privada de libertad en ese sentido es más disuasivo la pena de los 58 años en ese sentido este código no disuade porque los 58 años ya no están entonces hay que entender eso nosotros lo ponemos como tema de discusión lo que yo invito a hacer a Mario ¿qué gran diferencia es de 58 a 48 años? o sea ¿de qué estamos hablando? 48 años de prisión con el nuevo código 58 con el actual ¿48 o 40? no estoy hablando de la pensando de que podría establecerse la pena mínima con el actual código y con el nuevo código para el mismo caso hoy tendría usted una pena mínima de 58 años con el código actual con el nuevo código estableciendo la pena mínima para el mismo caso concreto tendría alrededor de 48 años de prisión ¿dónde está el gran beneficio? ¿dónde está la impunidad? ¿dónde está la posibilidad de que en un año va a salir libre? por eso es que usted decía hace un minuto que no es que va a andar en los malls después algo así sí, partiendo de un tuit que se sacó como también es bueno aclarar o sea, no vi ese tuit pero lo que perdón no vi ese tuit pero lo que usted está queriendo decir es que con el nuevo código penal no es que va a salir a la calle ni se va a reducir a 5 o 10 años de cárcel sino que de 58 en el caso que fuera la pena mínima va a estar en 48 y el código ya establece en sus disposiciones transitorias la revisión de penas y en qué casos cabe la revisión de penas y es muy simple cualquier abogado con un simple hecho de leerlo se dará cuenta de cómo es no es cierto que personas condenadas por hechos que son muy repudiados por la sociedad hondureña como los casos del seguro social etcétera van a salir libres en la entrada en vigencia esto es lo que se dice de forma diría yo falaz para tratar de prestigiar el nuevo código penal pero que no son ciertos y mire yo vi una nota de prensa en un noticiero del país que decía que este nuevo código penal castigaba el delito de tráfico de drogas con una pena de 4 a 7 años de prisión y lo tituló con penas que dan pena así lo dijo el periodista y desde luego yo como sociedad si escucho eso me asustaría diría cómo es posible están locos esos diputados que pusieron una pena de 4 a 7 años para los tráficos de drogas no es cierto es falso desde luego eso va formando una percepción equivocada en la población que lo escucha y como lo está escuchando en un noticiero serio cree que eso es cierto el nuevo código penal en drogas establece una pena máxima de 20 años igual que el actual código penal por ejemplo los recientes capturados allá en la mosquita en una lancha que venían con un montón de sacos de kilos de droga esos se enfrentarán una pena de 20 años con el actual código penal y una pena de 20 años con el nuevo código penal pero bueno estamos en la era de la información como también de la desinformación y eso causa percepción equivocada en la sociedad hondureña un momentito don Mario Pérez usted avala eso en pena de narcotráfico delito de narcotráfico el código penal actual versus el nuevo código penal que entra en vigencia el 10 de noviembre simplemente el código lo que ha hecho es una gradualidad de las penas y castigando severamente con penas de 20 años de reclusión el tráfico cuando pasa de 2 kilos de cocaína cuando se utilizan medios de transporte extraordinarios como aquel submarino que ahí está en un batallón en Tegucigalpa o como el caso de aquella rastra de ganado que llevaba un doble fondo y iban las vacas encima y abajo iba la cocaína o como esas lanchas que se utilizan en alta mar con motores rápidos etcétera esa gente se enfrenta 20 años el tráfico que va con destino internacional pero desde luego será justicia ponerle la misma pena al que llevaba 500 kilos de cocaína como el que andaba vendiendo 20 cigarros de marihuana ahí y que en un registro personal que lo paró una patrulla se los encontraron desde luego que es un delito desde luego que hay que juzgarlo y hay que ponerle una pena pero no le puede poner la misma pena que un traficante de altos quilates como decimos popularmente vamos al corte comercial la opinión del abogado Padilla el abogado Kenneth Madrid sobre ese tema de los delitos contra el narcotráfico cuando regresemos abogado Mario Pérez hay un par de hay un par de preguntas abogado Mario Pérez antes de continuar con la opinión de don Kenny y don Rafael sobre el tema de los delitos por narcotráfico una de ellas es la siguiente con el nuevo código penal que entra en vigencia el 10 de noviembre los condenados por corrupción devuelven lo sustraído a los fondos del estado no acordémonos que son causas ya fenecidas causas ya falladas el código solo establece una revisión de penas en algunos casos puntuales y es cuando la persona ya haya estado presa por un tiempo que es mayor al mínimo de la nueva pena que establece en el código en ese caso el código establece que la persona debe ser puesta en libertad o en el caso típico de cuando el nuevo código penal haya despenalizado la prisión de un delito y hoy se castigue con multa u otras penas en ese caso procede la revisión de las mismas fuera de estos casos el código no va a tocar lo que ya está fallado otra pregunta con la disminución de las penas por el delito de extorsión parto con la pregunta del televidente diciendo que se disminuyen los delitos por extorsión dice con la disminución de las penas por el delito de extorsión según los fiscales la mitad de pandilleros quedarían libres de inmediato el gran problema con esas organizaciones criminales denominadas malas y pandillas es que a sus miembros no les permiten a ninguno poderse salir de sus pandillas porque de lo contrario los matan eso significa que ningún pandillero tiene la más mínima posibilidad de rehabilitarse y estos individuos son los que están cometiendo el 80% de los homicidios en Honduras en conclusión estas organizaciones criminales es más saludable para el país tener los presos la mayor parte del tiempo porque lo contrario el mismo día que salgan empiezan a cometer delitos de todo tipo toda pena actual que esté comprendida dentro de los nuevos rangos que tienen las penas en el nuevo código no es revisable y en ese caso no procede la revisión en los temas de extorsión repítame eso por favor que toda pena que fue impuesta con el actual código penal es decir se puso una pena de 10 años y 10 años está dentro del rango establecido en el nuevo código penal para ese delito puede ser de 8 a 15 por ejemplo como 10 está en medio está dentro de ese rango esa pena no es revisable se tiene que quedar con la pena que tiene en este momento la persona o sea que porque mucha impresión o percepción que hay alrededor de este asunto es que una vez entrada en vigencia este nuevo código penal va a ser desbandada de las cárceles van a salir los pandoros van a salir los del seguro social van a salir los pandilleros etcétera etcétera eso lo dice la oposición y la gente que ataca permanentemente al gobierno al congreso nacional al presidente etcétera y por eso dije al inicio han utilizado el código como una herramienta de ataque para posiciones políticas y deberíamos de apartarnos de eso el código fue construido por los mejores juristas diría yo que tiene el país en materia penal el código fue construido con el asesoramiento de expertos españoles que no los contrató el gobierno de Honduras que no los contrató el congreso que los contrató la unión europea de ahí parta usted ellos vinieron revisaron el código nos ayudaron a redactar el dictamen es gente que tiene carreras enormes en materia penal allá en universidades de España que no van a poner su prestigio en riesgo para venir a Honduras a prestarse para algo fuera de ley otra pregunta voy abogado para un momentito usted dice que el que se roba poco dinero merece penas más justas robar es robar mire eso es un criterio que no lo comparto y se lo escuché a algún profesional del derecho usted podría decir entonces que matar es matar bajo el criterio de que robar es robar mire cada delito tiene situaciones que lo agravan condiciones que lo agravan no es lo mismo matar un hombre que matar una mujer por su condición de mujer en ese caso se convierte en un femicidio y la pena se dispara pero bajo ese criterio usted diría matar es matar no es lo mismo malversar 50 mil lempiras que malversar uno o dos millones de lempiras robar es robar sí los dos son delitos los dos merecen penas pero desde luego tiene que castigar con una pena más alta por el monto al del segundo caso que les posee hicieron un estudio de cuántos reos pueden ser beneficiados por la retroactividad de la ley entrado en vigencia este nuevo código penal yo diría que donde si va a haber una revisión es en el tema de la libertad condicional porque el nuevo código establece que para la pena de 15 años la persona que ya haya cumplido la mitad de esta pena va a poder ser revisada esta situación y el juez determinar si le otorga el beneficio de libertad condicional se está considerando hacer una excepción para algunos delitos eso es algo que estamos trabajando y que se está viendo con el poder ejecutivo con los órganos de seguridad para evitar que algunos criminales peligrosos puedan pedir revisión de su pena porque ya hayan cumplido la mitad pero en los otros casos si va a haber alguna revisión por este tema de que la libertad condicional o la media pena como se ha conocido tradicionalmente hoy opera a partir de los 15 años perdón Aguado Padilla solo aprovecho un par de cosas más de nuestros amables televidentes por favor leímos al inicio del programa algunas opiniones de la Cámara de Comercio y Industria de Cortés sobre este particular de la UNITEC y también del Consejo Nacional Anticorrupción y también del Colegio de Periodistas de Honduras en el caso del Colegio de Periodistas de Honduras decía que había después de una reunión que se sostuvo con las autoridades del Congreso Nacional había un ambiente para obviamente corregir algunas de las cosas que el Colegio de Periodistas está cuestionando como por ejemplo la libertad de información la libertad de prensa la libertad de expresión entonces la pregunta en este caso sería y delitos contra el honor también el presidente del Congreso dijo que había anuencia a hacer una enmienda en ese sentido a corregirlos ¿cuál es el compromiso que se hizo por parte del Congreso Nacional con el Colegio de Periodistas? nos reunimos con la asociación de dueños de medios de comunicación con un abogado que contrataron con el Colegio de Periodistas y yo estoy casi seguro que en las posteriores reuniones que vamos a tener vamos a llegar a puntos coincidentes para hacer una reforma en estos temas importante es tener claro que lo que contempla el nuevo código penal es mejor de lo que se tiene hoy en día hoy en día tiene usted penas hasta de cuatro años en delitos contra el honor que no las tiene el nuevo código penal y ahí nosotros hicimos un ofrecimiento si el argumento es de que no va a haber periodismo investigativo contra los funcionarios públicos porque va a haber temor de que sean acusados por un delito contra el honor nosotros le dijimos bueno vámonos por la línea que se han ido a otros países ¿cuál es esta línea? de que en el caso de los funcionarios públicos no podemos querellar no podemos denunciar no nos podemos sentir ofendidos y buscar el área penal en temas de delito contra el honor que el delito subsista entre particulares porque creemos que no podemos desproteger a todo el resto de la población el honor sigue siendo un bien jurídico protegido y cuando se destruye el honor de una persona y en esos casos entre particulares que todavía exista la posibilidad de acudir y buscar justicia en un tribunal en materia penal dígame sí como usted puede ver Mario Pérez es un gran abogado y defiende con mucha inteligencia el código pero el código actualmente lleva una ruta de fracaso porque no armoniza la sociedad en los grandes niveles yo tengo una preocupación muy importante por el tema de las mujeres que la violencia contra las mujeres se califica como delito leve yo invitaría a Mario pero lo de feminicidio sí no la violencia psicológica la violencia corporal se califica como delito leve de uno a cuatro años yo invitaría al Congreso Nacional por intermedio de Mario a revisar eso las mujeres es la parte más importante de la sociedad ellas son las que defienden por lo regular los hogares y hay que preocuparse más por la mujer y también el tema de la libertad de expresión a usted se han indirecido de las penas contra los directores de medios Melgar usted puede tener un problema algún día debería ponerle más interés a ese tema porque la justicia en Honduras siempre es política bueno por eso tenemos el tema aquí esta noche siempre es política la justicia y el colegio de periodistas ha hecho lo propio también la justicia y cambian las situaciones hoy tenemos un partido conservador pero puede llegar un partido radical o liberal o cualquier cosa cambian las cosas entonces nosotros creemos que la libertad de expresión debe ser absoluta pero hay gente que piensa que no hay gente que piensa que hay que sancionar lo que escriben en redes y todo eso creemos que ocupa más debate ¿sanciona lo que se escribe en redes? Abogado Pérez bueno si hay delitos que pueden ser cometidos a través de las redes de comunicación y esto es parte de lo que la tecnología ha ido avanzando precisamente yo estoy de Santa Bárbara y vía tecnología e internet estoy pudiendo debatir este tema con ustedes yo reitero Edgardo que dejar desprotegido al resto de la población para que cuando su honor es violentado cuando su honor esmanciado y que no tengan opción de buscar justicia por algún caso como este sería un error alguien dice pues que se vayan a la vía civil sí pero todos sabemos lo que sucede en la vía civil puede ser que condenen a una persona a pagar los perjuicios ocasionados de un delito contra el honor o de un caso contra el honor y si la persona condenada no tiene como pagar va a quedar burlado de los vendidos entonces son cosas que debemos considerar y yo acepto lo que dice Virgilio Padilla debemos revisar el tema de las mujeres el congreso hace una invitación abierta a todos los sectores a que nos sentemos a trabajar con el código esta misma semana vamos a atender a la cámara de comercio de cortez y a las 30 agrupaciones que se han conformado y que tienen una posición en el código nos vamos a recibir y desde luego les vamos a pedir que trabajemos uno a uno los artículos que están cuestionados que nos sentemos los abogados a discutirlos y si hay que enmendarlos si hay que cambiarlos si hay que reformarlos lo hacemos esa es nuestra tarea en el congreso nacional y en estas 30 organizaciones que refiere usted que tienen reunión en el congreso nacional esta semana se incluye al CNA si yo he visto a las personas del CNA reunidas con la cámara de comercio y tengo entendido que son dentro forman parte de esas 30 organizaciones que llegarán al congreso el día miércoles usted dice que se puede diríamos podemos anunciar esta noche que se puede instalar una mesa de trabajo más que de diálogo de trabajo para revisar uno a uno los artículos en cuestión esa ha sido la propuesta siempre del congreso nacional y desde luego esa va a ser nuestra propuesta a la cámara de comercio de estas 30 organizaciones pasemos de la denuncia pública y del cuestionamiento a través de los medios de comunicación a una mesa de trabajo como lo decía Kenneth el código fue hecho por hondureños legisladores que nos pudimos haber equivocado si nos equivocamos pues hagamos la reforma correspondiente pero producto de un trabajo que hagamos todos los abogados que tenemos alguna relación con el tema tenemos que aproximadamente 70 días para esto si yo siento que debemos poner el pie sobre el acelerador trabajar esto presentarlo como una iniciativa al congreso nacional pedir la opinión de inmediato a la corte suprema de justicia nuestra constitución establece que un código no se puede discutir su reforma en el congreso si antes no ha dado la opinión el máximo tribunal de justicia del país entonces tenemos que trabajar rápido para cumplir con todos estos requisitos legales antes de poder discutir una reforma abogado vamos a un corte comercial don Kenneth cuando regresemos el abogado ya volvemos están con nosotros están con nosotros esta noche desde Santa Álvara el abogado Mario Pérez es el presidente de la comisión que elaboró el código penal y también preside la comisión que recibe a todos los sectores que están cuestionando están recomendando están sugiriendo cambios en este código penal el abogado Kenneth Madrid es miembro de ASJ redactó el código procesal penal contribuyó en la redacción del código procesal penal de 1999 es abogado con más de 16 años de dar la cátedra de derecho penal en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el abogado Rafael Virgilio Padilla es abogado y miembro del movimiento rescate del partido anticorrupción la gran pregunta en este caso ahora dice el abogado Virgilio Padilla entre otras cosas que para y ha utilizado esta palabra armonizar la sociedad en torno a este tema del código penal él promueve que la vigencia no entre este código penal no sea a partir del 10 de noviembre sino que extenderlo un tiempo más prudencial para darle más pensamiento y discusión a este asunto con el objetivo de armonizar la sociedad en este tema así como ocurrió con la cosa de las reformas electorales ¿correcto? correcto ¿cuál es la opinión suya? en efecto Leonardo mire aquí coincidimos con el abogado Padilla en el tema de que acá es necesario armonizar todo el sistema en el país educación salud empleo familias fuertes para que podamos tener algo en el tema de impunidad que hablábamos con usted es necesario fortalecer al ministerio público al poder judicial a la policía nacional para que podamos tener investigación eficiente y ese instrumento se fortalezca y venga a crear en ese sentido todo un marco jurídico acorde a este tema nuevo código penal ¿cuándo debe entrar en vigencia? lo hemos dicho innumerables en ocasiones recordamos los instrumentos penales que han entrado en vigencia cuando entró el código procesal penal fueron casi alrededor de dos años de vacate o legis en aquel momento hay mucho que desplegar y poder hacer para que nuevas instituciones entren en vigencia ahora lo recomendable sería que el actual código en vacate pudiese ampliar su vacate hasta el primero de enero del dos mil veintiuno eso sería lo más lo prudente hablando un año más exactamente porque mire jueces penales jueces de sentencia jueces de ejecución fiscales defensores públicos y toda la colectividad la academia en general aún no han tenido el tiempo prudencial para poder capacitarse para poder realizar todos los aspectos necesarios que el código necesita y no digamos algunos servicios técnicos administrativos que necesita también el código ponerse en funcionamiento para que pueda funcionar correctamente el código tiene una amplia gama de beneficios en la etapa de ejecución de pena que son fundamentales y que para operativizarlos deben de funcionar bien la suspensión de fallo la suspensión condicional de ejecución de la pena que tienen que ver mucho con el tema de cómo deben de funcionar correctamente la libertad condicional que hablaba del abogado Mario Pérez que ahora va a operar bajo distinto hay muchos asuntos que nosotros podemos entender aquí y hay otros asuntos técnicos son beneficios son beneficios que van a operar pero que ahora el juez de ejecución que es el juez que le autoriza a los familiares y al propio al imputado para que pueda y al condenado perdón que pueda salir bajo esos beneficios necesita tener insumos pero es que lo que decía usted aparte de la discusión que se ha dado a nivel de medios de comunicación que alguna puede ser totalmente cierta otra totalmente falsa o un poco de cierto un poco de verdad alrededor de todo esto hay mucho tecnicismo detrás de todo que tiene que conocerlo todos esos sectores abogado Mario Pérez en ese sentido ¿existe la posibilidad de que se extienda la entrada en vigencia de este nuevo código penal? si existe desde luego pero mire también sería peligroso aproximar la entrada en vigencia del código cuando ya estemos en campaña electoral en el país ojo con seguir politizando este tema y que se vuelva un tema de campaña el código penal es un instrumento valioso para el país y debemos sacarlo de esa posibilidad pero desde luego se está analizando ese escenario de poder ampliar la vaca de su ley ya ha entrado al mismo tiempo hay campaña política y cada quien jala por su lado es correcto y después se termina no haciendo nada si yo digo que es el momento de trabajar es el momento de sentarnos y ajustarnos a los tiempos que se necesiten mire yo comparto la corte suprema de justicia y el ministerio público deben informar al congreso nacional si sus fiscales y sus jueces están listos para operar este nuevo código penal ese va a ser un elemento importante a considerar para tomar esa decisión de si se amplía o no la vacación la opinión de la corte suprema de justicia del ministerio público Procuraduría General de la República todos los intervinientes del proceso penal son elementales que den su opinión en este momento que si se debe o no ampliar la transigencia de este nuevo código penal pero perdón de eso a seguirlo discutiendo de eso a eliminarlo a abrogarlo que no entre en vigencia nunca ¿con cuál de las dos se quedan? yo creo que hay que sentarnos y discutir todos en un ámbito en el cual todos los sectores de la sociedad hondureña puedan aportar puedan dar y puedan conocer sobre todo cuáles son los alcances del código y cuáles son su utilidad en qué beneficio le trae a la sociedad hondureña y puedan tener o señalar el perjuicio también correcto lo que no está bien debe de cambiarse por ejemplo algunos aspectos elementales como la responsabilidad civil derivada del delito que en efecto ahora hay tres vías para poder exigirla y siempre hemos tenido nada más una sola vía para hacerla y los jueces se han sentido cómodos durante 20 años o durante la existencia del código penal del 83 haciéndolo solo después de la ejecución de la pena porque en Honduras necesitamos una sentencia condenatoria que le diga que una persona es culpable para exigirle la responsabilidad civil no es como en Estados Unidos que usted puede ser absuelto de responsabilidad penal pero si puede exigirse la responsabilidad civil en Honduras derivamos de la tesis de que dependemos del delito entonces por qué abrir vías desde inicio de la responsabilidad penal que se presente al mismo tiempo la responsabilidad civil o ir a la vía civil ordinaria entonces creo que hay cosas que se tienen que armonizar el abogado Pérez lo sabe son esos temas que cuando le preguntamos a los jueces penales ellos dicen no, no, no a mí ni que me vayan a presentar también responsabilidad civil en este momento porque nos colapsamos no hay procedimiento definido el único procedimiento definido es el de ejecución de la pena entonces son cosas en tecnicismos que pueden traer un colapso al poder judicial y por ende venir en detrimento de toda la sociedad hondureña que busca ese resarcimiento de justicia abrogarlo eliminar lo que nunca entre en vigencia o extender la entrada en vigencia no nosotros somos partidarios de un vacatio legis amplio de dos años incluso sin embargo es solo una opinión en el Congreso Nacional esta semana también se presentó una moción para que entre en vigencia por parte de diputados del libre o del PAC no sé quién del libre creo para que entre en vigencia hasta en mayo el próximo año o sea que hay varias vías en ese sentido que se pueden poner se pueden considerar en el momento de la discusión abogado Mario Pérez permítame hacer una pausa comercial y la pregunta queda en el aire también porque hay un cuestionamiento del CNA y dice el CNA este nuevo código penal debilita a la Masi ya regresamos abogado Mario Pérez este nuevo código penal debilita la lucha contra la corrupción que hace la Masi de ninguna manera el garbo no encuentro ninguna conexión la Masi es un órgano más investigativo creo que su principal función es la desarrollan en la UFECID en el proceso investigativo y acusatorio no encontraría cuál es la conexión con el código penal bien gracias por haber participado esta noche en el programa abogado Rafael Virgilio Padilla un comentario brevísimo para concluir por favor dejar en la mente de la sociedad que el objetivo del código penal final debe ser armonizar la sociedad de nada nos sirven leyes que nos dividan por una parte y por otra pensar qué causa el crimen no sólo la falta de educación sino también la desigualdad la tragedia de no tener oportunidades la tragedia de la pobreza la impunidad además en efecto Edgardo creo que ha sido productiva la discusión esta noche y que esperamos que el Congreso Nacional siga mostrando esa apertura que ha tenido hasta ahora para poder discutir todos estos aspectos elementales del código sabemos que hay cosas buenas pero también hay cosas malas y que deben de someterse a ese diálogo constante y a ese entendimiento que deben tener los padres de la patria para poder hablar y que recuerden que fueron electos por el voto popular y al final los mandatarios son el pueblo y deben escuchar también al pueblo de los aspectos que no están correctos y que deben de tener una enmienda para lograr esa armonización en toda la sociedad el buen entendimiento y lograr la paz social entre todos los hondureños gracias abogado quien es Madrid abogado Mario Pérez finalmente gracias Edgardo un gusto haber participado en su programa el Congreso Nacional mantiene la convocatoria abierta para aceptarnos a trabajar con cualquier sector que quiera de manera formal expresar sus cuestionamientos sus razonamientos sobre este nuevo código penal y poder trabajar en conjunto una posible reforma del mismo muchas gracias muchas gracias a ustedes por su atención buenas noches y que estén bien